¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Y primer diario de desarrollo, ¿no? Ya de seguido, del Crusher Kings 3, del nuevo DLC, que se llama Galveos y Torneos, la traducción oficial español de mis narices, básicamente. Galveos y Torneos me hacen muchísima gracia, ¿no? Entonces, bueno, diario de desarrollo bastante tocho, en realidad. En cuanto a... en qué consiste el DLC, ¿no? Si ya sabéis que el DLC consiste, obviamente, en estos tours, en estos giros, en estas vueltas, en estos garberos, pues nos explicaré un poquito cómo funcionan. La verdad que está chulo. Ya sabéis que, como di mi opinión hace bastante poco, en general el DLC no es algo que temáticamente a mí me ilusione muchísimo. Pero la verdad que se nota que le han metido trabajo y que dentro de la idea del DLC, pues se lo están currando, ¿no? Aunque, como digo, la temática y el objeto un poco del DLC, pues quizá no es el que a todos nos gustaría. Pero, o a la gran mayoría, o lo que sea. O a mí personalmente, voy a hablar por mí personalmente y ya está. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y nos van a hablar un poquillo de ello. En primer lugar, nos remarcan, nos resaltan, que tanto la nueva mecánica de viajes como las regencias, de las que no os hablarán más en otro momento, van a ser características gratuitas. Esto significa que si nos hacéis con el DLC y tenéis el CK3, pues podréis jugar con ellas. Pero que va a haber ciertos elementos también, pues que hayan sido adaptados a estas nuevas mecánicas y otros que han recibido cambios muy profundos, ¿no? Por ejemplo, temas como las fiestas, las cacerías y las peregrinaciones que ya estaban en el juego, pues no te las están quitando como jugador, sino que esto, como parte del rework de la mecánica de viajes, pues le han dado más profundidad a las fiestas, cazas y peregrinaciones, ¿no? Pero va a haber nuevas grandes actividades, como es este tema de los viajes, este tema de los tours, los torneos y las grandes bodas, que eso sí que va a ser parte del DLC 100%, ¿vale? En fin, ¿en qué consiste el tema de los viajes? Esta nueva mecánica que llega a Cruiser King 3. Es que básicamente, a partir de ahora, a partir de este parche, tu personaje siempre va a estar en una provincia, ¿vale? Y para desplazarse de otra provincia, va a tener que pasar un tiempo en el que van a entrar ciertas cosas en juego. Pero básicamente los personajes ya no se van a teletransportar. Dicen que hay algunos elementos del juego en los que todavía va a haber teletransportes, pero que en general eso desaparece, ¿vale? La idea principal es que un personaje va a necesitar tiempo para ir de un sitio a otro. Que esto es un cambio muy gordo, obviamente, esto es una novedad grande en la franquicia Cruiser Kings, y que puede ser muy tocho, ¿no? Y de hecho, lo mencionan más tarde, creo, pero hay varios elementos a los que también están dando esta profundidad de los viajes, como el tema de los grandes blocs, de los nórdicos, pues eso va a hacer uso de la nueva mecánica de viajes, ¿no? En fin, elementos base a tener en cuenta, chicos. Va a haber tres elementos base con los viajes. En primer lugar, la velocidad. La velocidad es, básicamente, cuánto tarda tu personaje en moverse de una provincia a otra. En segundo lugar, la seguridad. Y en tercer lugar, el peligro, que obviamente son antagónicos. Si hay mucho peligro, vamos a necesitar mucha seguridad. Cuanto más peligro haya, más probabilidad vamos a tener de encontrarnos eventos en los que nos vayan a tratar de joder. En plan, de esto que dices, me jodieron, pues efectivamente. ¿Y cómo reduciremos ese peligro? Pues añadiendo seguridad, contratando guardaespaldas, este tipo de cosas. Bueno, nuevos eventos. Va a haber nuevos eventos. Por ejemplo, nos podemos encontrar a un ermita viviendo en la espesura salvaje. Aquí vemos, por cierto, de fondo, aquella cueva mítica que vimos a nivel de teaser hace bastante tiempo ya. Hace unas cuantas semanas. Pues aquí está de fondo, con un ermita viviendo allí. Y se cruza con nosotros, ¿no? No voy a leer. Es un diario de desarrollo largo, así que no vamos a leer los eventos. Pero bueno, en general, mi opinión sobre los eventos ya sabéis que son siempre bienvenidos. Cuantos más eventos, mejor. Por favor, es chulo que haya nuevos eventos y siempre mantiene un juego fresco. Y además, yo como no puedo al DLC de Friends and Foes apenas, pues voy a notar más novedad de eventos, ¿no? En este caso, fijaros también que el siguiente destino sería en 12 días. Y aquí hay un indicador del nivel de peligro de la ruta, ¿no? Y obviamente, bueno, los típicos resultados de los eventos. Y nos indica también en qué provincia estamos actualmente. En segundo lugar, por ejemplo, nos podemos encontrar a quien de una cultura distinta que habla tu lengua nativa. Pues aquí vemos algo que me ha gustado mucho también, que es ver cómo hilan elementos que han introducido en DLCs anteriores con nuevo contenido, ¿no? En este caso, pues, el tema de las lenguas que se introdujo con el parche de Royal Court, ¿no? Eso es súper bienvenido. Estos son ejemplos de eventos, ¿vale? Otro evento, por ejemplo, sería que nos encontramos un caballero errante. En mi anda de broma. Nos encontramos un caballero errante que, bueno, se podría unir a nuestro Entourage, que sería un poco así algo como el séquito, ¿no? La gente que nos acompaña en nuestros viajes. El séquito, ¿no? Como lo pone por aquí, como estáis viendo. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Como digo, cuanto más alto sea el peligro, más probabilidad tenemos de encontrarnos eventos malos, eventos que nos van a tratar de fastidiar. En este caso, por ejemplo, estamos en un evento en una montaña, pues la montaña igual es especialmente peligrosa. Y vemos que un personaje, pues creo que aquí se la pega, ¿no? Un personaje con nuestro séquito, creo que es el Obispo, se la pega. Ahora hablaremos de esto, pero va a haber cortes intolerantes. O sea, que la corte viaja con vosotros, ¿vale? Y luego también, algo muy chulo que me ha sorprendido para bien, es que si viajas a través del mar, que se puede viajar a través del mar, también va a haber eventos en el mar. Que eso está súper chulo, ¿no? En este caso, pues, vemos como se han encontrado un Squall. Squall no sé qué es. Un chubasco. Unos chubascos, pues, que están aquí fastidiando al personal. Cosías que han comentado más tarde también, es que vas a poder seleccionar hasta 10 paradas en tus viajes, ¿vale? Tú, por así decirlo, bueno, ahora lo veremos más tranquilamente. Pero tú, por así decirlo, como estáis viendo por aquí, planificas tu viaje, seleccionas una serie de paradas en las que se va a ir deteniendo tu viaje. Vas a planificar tus actividades de distintas opciones y van saliendo eventos, etcétera, ¿no? En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a enseñaros esto un poco, por cierto, para que reforcemos un poco esta idea de elementos que hemos estado viendo. Como, por ejemplo, la velocidad que la estáis viendo, perdonad, aquí abajo a la izquierda. Bueno, el nivel de seguridad y cuántos peligros quedan en la ruta, ¿no? Y vamos a empezar a ver cositas ya, ¿no? Más concretas, en primer lugar. Tenemos que reclutar a un maestro o a un señor de la caravana. Esto es un nuevo, una nueva posición de la corte, chicos. Bueno, pues otra vez más, pues, reforzando mecánicas que he introducido previamente. Básicamente, este hombre o persona, bueno, esta persona se va a responsabilizar un poco de todo lo que está relacionado con el viaje. Tendrá algunos bonus de forma pasiva a la velocidad y a la seguridad del viaje. Y luego va a aportar también ciertos bonus a la velocidad de movimiento de nuestro ejército, al límite de suministros. Y nos va a aportar también algo de grandeza de la corte, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Son terribles y como están afectando un poquito a nuestro país. ¿Vale? Vale. Luego tenemos opciones de viaje. Estos son básicamente dinerillo que nos podemos dejar en intentar optimizar un poquito más nuestro viaje. Pues si, por ejemplo, vamos a ir por el mar, pues contrata a un capitán experimentado, contrata a mercenarios, contrata a un tipo que controle la jungla, un tío que controle montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está bastante guay. Bueno, si hay personajes en tu corte que puedan cumplir con estos requisitos, los va a tener en cuenta. Es decir, si tienes un tío en tu corte que es un experto en montañas, pues no vas a tener que contratarlo. Este tío ya lo vas a poder utilizar directamente, ¿vale? Vale, aquí dicen algo bastante chulo también, y es que si tú en tu país, bueno, creo que en un territorio de Realengo, creo que son los territorios que te pertenecen a ti, tienes edificios de cierto nivel desbloqueados o construidos, como por ejemplo unos establos o unas camellerías de nivel 4 o más alto, podrás utilizar una opción de viaje, que es la opción de monturas superiores, para ganar más velocidad. Así que bueno, está guay también eso, como tiene en cuenta, tema de edificios para viajar, ¿no? Aquí, como veis, no tenía ningún coste, porque bueno, ya has pagado la construcción de estos edificios. Entonces, este tipo de detalle que me ha hecho mucha gracia y que está guay, ¿no? O sea, este tipo de cosas, pues como digo, están bastante, bastante chulas. También, por ejemplo, tenemos la opción de entrenar caballeros, que se va a desbloquear si tenemos academias militares construidas en nuestro dominio, y si las seleccionamos, 3 caballeros que tengan un nivel de habilidad bajo, se unieran a nuestro séquito, incrementarán nuestra seguridad, y va a haber una probabilidad para que aumenten sus habilidades. Aparte, si este viaje de entrenamiento de caballeros se dirigiera a un torneo, pues estos hombres podrían acabar compitiendo en el torneo también, ¿no? Aquí vemos el editor de rutas, y es que vamos a poder personalizar nuestra ruta literalmente como queramos. Cuanto más lejana sea la ruta desde el punto inicial, cuanto más nos vayamos alejando, más cara va a ser. Si la ruta es en círculo, es dar una vuelta, por así decirlo, será más barata, porque estás como regresando y vas un poquito más barata en ese aspecto. Básicamente, si lo he entendido bien, tú vas seleccionando en qué provincias quieres ir parando y cómo quieres ir llegando a ellas. ¿Vale? Así que en ese aspecto está bastante chulo. En este caso vemos, por ejemplo, que queremos ir al Vaticano y queremos ir al Vaticano a través de Avensberg, por ejemplo, ¿no? Queremos ir a Klinsberg a través de Brevens. Entonces lo puedes ir seleccionando un poco y va a haber cosas interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿por qué querrías pasar por una provincia y no por otra? Pues, por ejemplo, por evitarte una provincia en la que sabes que hay una batalla, porque ahí va a haber mucho peligro. O en la que sabes que es propiedad de un vasallo que te odia, que sabes que te puede intentar asesinar. O dices, joder, quiero pasar por el Vaticano porque quiero hacer una visita al Papa. O quiero pasar por el Vaticano porque ahí tengo una probabilidad de encontrar una reliquia que me puede venir de locos. Entonces este es el tipo de cosas por las que podríamos tratar de seleccionar unas provincias en función de otras, ¿no? Vale, aquí dice, por ejemplo, eso. Que hay ciertos elementos que han actualizado de forma retroactiva con este sistema de viaje. Por ejemplo, el Gran Blood, el Gran Ritual o el de conocer... ¿Cómo se llamaba esto en español, tío? El Mid Pierce. Creo que es el evento este de que varios niños se juntan y se conocen y tal. Que esto se llamaba... No me acuerdo cómo estaba traducido al español esto, pero bueno, los que juguéis al C4 sabéis a qué evento me refiero, ¿vale? Luego, tema de complots. Los complots solo se van a llevar a cabo cuando los dos personajes implicados, es decir, el que lo propone y el que es el objetivo, estén quietos, ¿vale? Si un personaje de repente empieza a viajar, el complot se va a parar en el tiempo hasta que ambos personajes estén parados. Y creo que eso es interesante tenerlo también en cuenta. Vale, aquí nos presentan uno de los nuevos elementos clave, ¿no? Del DLC, que son los tours. Vale, hemos hablado de los viajes, pero vamos a hablar de un tipo de viaje que podemos realizar en concreto. Que van a ser los tours. Estos giros, estos garbeos, ¿no? Estas vueltas. Este arte es temporal, ¿vale? Va a haber, si no me equivoco, tres tipos de tour. No hay tipos de actividades dentro de cada tour. Está el tour de majestad, el tour de intimidación y el tour de tasación. Creo que se entiende bastante un poquito a qué sirve cada uno. Bueno, básicamente, tú vas a iniciar un tour, vas a planificar una ruta con los elementos de los que ya hemos hablado. Vas a planificar una serie de actividades a llevar a cabo. Y al terminar el tour, al terminar la ruta, en función de lo exitoso que haya sido el tour, recibirás unas recompensas que pueden llegar a ser bastante, bastante bestias. ¿Vale? En el primer tour, que es el de majestad, vamos a poder visitar a nuestros vasallos. En este tour de majestad va a haber distintas actividades. Visitar campos, visitar un poco las tierras, ¿no? Atender a una cena o atender a un festival cultural. Cada uno de estos va a tener distintas recompensas en función de quién visites y para ti personalmente. Vamos a empezar con la visita a los pueblos. Los eventos son brutales, ¿eh? O sea, aquí, sinceramente, me quito el sombrero. Esto está muy chulo visualmente. Grand Tour visitando los campos de Purusarma. O sea, el arte... Exquisito, señores. O sea, esto está muy guapo, ¿vale? Como veis, pues, interactuáis un poco con esto. Y aquí veis abajo qué probabilidad de éxito está teniendo nuestro viaje, una lista de invitados, cuáles son las actividades previstas, que creo que nos está viendo aquí muy bien, actividades previstas. Y aquí abajo a la izquierda estamos viendo nuestro intent. ¿Qué es el intent? No sé cuál va a ser la traducción oficial, pero básicamente un intent es la actividad que estás realizando en cada parada. ¿Vale? Por ejemplo, visitar un burdel, ir a una cena, un poquito ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vale, esta actividad, que es la visita a los campos, estás visitando, pues, eso. Un poquito qué vida está llevando a cabo tu vasallo en su día a día, viendo sus propiedades, viendo sus campos de caza. Y estos son eventos que en general te van a ayudar a llevarte bien con tus vasallos o a ganarte su lealtad. Pues ya sea imponiendo el respeto, ya sea, pues, llevándote mejor con ellos, etcétera, ¿no? En general este es un tour, el tour de visitar los campos, the grounds, touring the grounds. A ver cómo está traduciendo esto. El recorrido de terrenos, vamos a llamarlo recorrido de terrenos. Es un tour en el que básicamente vas a tratar de ganar control de tus vasallos. Vas a tratar de ganar lealtad de los mismos, ¿no? Vas a tener oportunidades para conseguir prestigio y renombre. Por ejemplo, mostrando tus habilidades de caza, tus vasallos, ¿no? Vale, aquí tenemos otra actividad, que es en este caso la cena, ¿no? La cena es... Pues que el arte de fondo también está chulísimo, tío. La cena, pues, es como un evento más íntimo, en el cual, pues, vas a tratar de ya ganar opinión y algo de prestigio, pues, en privado con algunos pocos personajes. Es como una fiesta, pero en pequeñita, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y aquí vemos, pues, algunas de las situaciones posibles. Otra opción es el festival cultural. Esto es sobre todo útil en aquellos reinos en los que haya mucha variedad cultural porque puedes conseguir aceptación cultural a través de estos eventos, ¿no? Que te puede venir bastante, bastante bien con algunos países en concreto, ¿no? Es que el arte, chavales. Está genial, ¿eh? Y aquí veríamos el planificador del tour, ¿vale? Que esto no lo hemos mencionado. Esto sería una ruta por todo el Imperio Bizantino. Veis que las rutas se pueden agrandar un montón, ¿vale? Cuando he dicho que son 10 paradas máximo, no significa que solo vayas a parar en 10 provincias seguidas. Tú decides en qué provincias vas a parar en concreto. Puedes elegir hasta 10. Pero, claro, tienes que llegar hasta esas provincias, recorriendo tiempo, haciendo que pase tiempo, etcétera, ¿no? Muy, como veis aquí, personalizáis un poco el tour, ¿no? Un tour de majestad que estaríamos viendo en este caso. Aquí dicen, efectivamente, que la corte viaja contigo, que va a haber unos cuantos personajes contigo. Y aquí nos hablan un poco de los intent, ¿no? Un intent, pues, es eso. ¿Cuál es un poco tu mentalidad de cada este viaje? ¿Cuál es tu plan? ¿Recreación? Pues eso, visitar tabernas, pasártelo bien, relajarte, perder estrés. Básicamente, el objetivo de la recreación es un viaje que vas a dedicar a perder estrés, ¿vale? Un viaje de lechery va a estar disponible solo para personajes que sean unos seductores o que estén metidos en temas curiosos. Esto es cosa como visitar burdeles, etcétera. Altruismo es de rollo ser un bonachón, donar dinero, este tipo de cosas. Y justicia, pues, es efectivamente, pues, que te paguen lo que te deben y este tipo de cosas, ¿no? Altruismo dice eso. Caridad y el toque real, la creencia de que los reyes tienen poder para curar a los enfermos con solo tocarle, ¿no? Con este tour, con esta ruta, vas a mostrar cómo de piadoso y generoso eres en tu reino, ganando piedad, opinión popular y perdiendo estrés. Sobre todo si tienes rasgos que ayudan a ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un personaje que está claramente enfermo. ¿Cómo le podrías llegar a tocar? Quizá poniéndote malo. O sea, que hay un peligro ahí. Justicia es eso, el recordarle a los comunes que la corona está siempre presente. Vale, pues, ahí, efectivamente, tienes probabilidades para llenar tu mazmorra e incrementar el control por tu ruta. Los personajes lujuriosos, pues, van a tener acceso a la de Lechery, Lechery, que lo traducen como... La Ascibia, la ruta a la Ascibia, la Violeta, entre las hierbas. Será la charla, la mítica charla junto al río del Crusader Kings 2. Habrá vuelto. Y dice que esto es totalmente opcional, no va a estar disponible para todos los personajes, tu personaje va a tener que ser un lujurioso para tener acceso a este tipo de intención, ¿no? Y finalmente, pues, eso, la intención de relajarse, que va a ser la estándar. Y dice que gastas tu tiempo en el camino, pues, eso, relajándote, visitando tabernas y perdiendo estrés. Y finalmente, pues, eso, los distintos tipos de tour que hay. Bien, que esto es como la gran meta, ¿no?, de la por qué realizas un tour. En primer lugar, el de Majestad. Dicen que va a haber eventos que te van a dar acciones majestuosas, vas a poder ganar prestigio y opinión de los vasallos, parando a verles en las paradas, ¿no? El tour de Intimidación nos va a permitir hacer acciones avariciosas y ganar dinero cuando salgamos de cada una de las paradas. El tour de Intimidación, pues, ganar terror y puedes acabar haciendo que los vasallos se salgan de facciones. Interesante eso, en algunas situaciones. Y aquí vemos un poco la barra de éxito de nuestro tour, ¿no?, que ya lo hemos mencionado un poco. Dicen que los tours son una gran inversión en dinero y en tiempo. Que a ti, como que a tu personaje, pues, le va a salir caro. Y a ti como jugador, entre comillas, ¿no?, porque no vas a estar haciendo otras actividades. Entonces, te pueden dar recompensas muy poderosas y recompensas que duran mucho tiempo. Desde aceptación cultural a control, a terror, a prestigio. Entonces, claro, esto es algo que va a tener un impacto a nivel de todo tu reino y que, bueno, pues, en función de lo bien que se dé, pues, tendrá mayor o menor impacto. La semana que viene, chicos, no vamos a ver un nuevo tipo de tour porque quedaría, por ejemplo, pues, ver las bodas, ver los banquetes, etc. No vamos a ver nada de eso. Lo que vamos a ver son cambios más pequeños, pero muy sistémicos, muy importantes, que han hecho a vasallos, a edificios, a hombres de armas y más. O sea, que nuevamente, el elemento como de parche, quizá no va a ser muy rimbombante el diario desarrollo la semana que viene, pero yo creo que va a ser bastante interesante. En resumen, chicos, mi opinión de esto es que tinta muy bien, está muy bien hecho y muy bien pensado, con un montón de elementos que ya están presentes en el juego. O sea, está súper bien. Lo digo porque algunos se piensan que soy como hater incondicional del nuevo DLC y para nada. Lo único que digo es, lo único que me he quejado, insisto, es eso, ha sido el timing del DLC, ¿no? Porque yo creo que este DLC un poco más tarde hubiera estado mejor. Pero bueno, que todo esto pinta bien, obviamente, y que lo probaremos. Y, tío, estoy tan seguro, tan seguro, chicos, de que va a haber un logro de hacer una parada de un tour en la ciudad de Tours en Francia. O sea, estoy tan seguro, tío, de que lo van a hacer. Y, bueno, mucha curiosidad, obviamente, de ver el resto de sistemas que pueden llegar con el DLC. Supongo que no tardarán mucho en lanzar el DLC porque diarios de desarrollo como este ya se han pulido con un montón del contenido anunciado, ¿no? Entonces a lo que voy es que no creo que sean muchísimos meses de desarrollo. Espero que no estemos ante una situación rollo lo que pasó con el Royal Court, ¿no? Que fueron 60 y tantos diarios de desarrollo. Con suerte espero que sean 12 o algo así, tío. Y que tengamos el DLC como muy tarde para mayo, tío. Eso estaría muy guapo. Es que sería guapo que sería medio pronto este DLC, tío. Porque en general va a mejorar el juego en general, ¿no? Y luego tendremos como el de... El de guardas y guardianes y después otro pack de inmersión. Entonces tengo como ganas de que vaya saliendo un poco todo del horno y volver a darle caña al CK3 que hace mucho que no juego, tío. Y la verdad que tengo ganas. Y bueno, curiosidad por ver otros elementos que no creo que los veamos pronto, pero rollo si hay nuevos legados dinásticos, todo el tema de eventos, pinta genial, ese aspecto, pues, todo lo que sea darle más variedad al juego, pues, está brutal, ¿no? Poco más que decir. A ver qué pensáis. Bastante tochos de diario desarrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!